hola acabamos de volver de avillaneda así que les vamos a mostrar todo lo que nos compramos acá les dejo un vídeo de más o menos bueno acá está un poco de lo que nos compramos va en realidad todo esto es de carmen y esto es mío y nada ahora les vamos a mostrar el ropa por ropa local por local precio por precio primer local de todos contamina acá les dejo el nombre y la dirección por si quieren ir carmen se compró esta remera que tiene el tipo de chunflitos ahí froncido me salió 470 después carmen también se compró esta que es tipo básica verde re linda a 410 y yo me compré esta que es como la carmen pero cremita así 410 y esta que yo me había comprado una otra vez que fui y se me perdió una musculosita blanca pero cortita a 400 creo que salía bueno ese fue el primer local segundo local el nombre del local es osaina y la dirección se dejó acá yo me compré unas bermudas que me salieron 1250 yo me compré un short de zinc negro a 1000 y un short blanco normal que no tengo shorts a 1490 ok tercer local había que comprar seis prendas y no teníamos tipo seis prendas elegidas organizamos con unas que estaban ahí y ellas querían comprar dos y nosotras cuatro así que compramos seis bueno yo me compré esta que es blanca así que ya me compré otras en los otros dos josé se compró una y yo dos salió 400 400 carmen se compró yo me compré en celestito la misma y en blanco me copié en momi me compré esto también que es re básica pero ni idea quería una celestita esta me salió 450 cuarto local bronce o bronce nunca se como se dice pero se les dejo acá en la dirección yo me compré esta negra así a 400 y bueno yo me compré esta que la otra vez me la había comprado en blanca pero bueno tiene como un nudo ahí y me salió 590 estaba más cara que la otra vez creo y está transparente para salir en verano bueno quinto local no sabemos el nombre tipo ni me acuerdo de la calle ni siquiera me perdí bueno perdón fue el único que nos olvidamos yo me compré este pantaloncito tipo para playa y yo el mismo en granita salieron mil pesos cada uno sexto local este chaleco de big big que salió 3 mil les dejo la dirección salió 3 mil pesos y es lo hago yo accesorios empezamos por treasure creo que era bueno yo me compré estos aditos dorados que son tipo normales y estos los típicos elásticos con la visión que cuando salieron en 600 pesos los de las tizados 500 pesos del otro cinturón ok después yo me compré un conjunto de encaje es blanco porque ya tenía muchos negros en óleos que queda en el higuera palas que es tipo en la calle viguera obviamente después estos anteojos que me quedan mal igual de negros a mí por eso yo me compré los marrones cuando fui bueno estos los vendían en la calle campana y por último me compré un bronzer en la calle tipo una chica así que nada ese fue todo el haul de esta vez así que nada ojalá les haya gustado dejen cualquier duda que tengan o cosas que me quieran decir en los comentarios suscríbanse denle like falta poco para llegar a los mil suscriptores así que bueno eso adiós me estás tratando de decir algo que bueno no te estás tratando de decir nada bueno ya voy yo tengo que decir nada yo tengo que decir nada